Así se veía el campamento que antecedía a la mina ilegal La Bulla Loca. Hoy, este es el panorama. La Fuerza Armada comenzó a desmantelar cada estructura improvisada. La orden es destruir todo. Para comenzar a recuperar el reservado forestal de la paraguas. 3.500 mineros ilegales fueron evacuados. La mina, La Bulla Loca, ya está desolada. Quedan las heridas del ecocidio y el lamentable recuerdo de al menos 16 mineros ilegales muertos cuando se desprendió el talud de tierra. Pero poco a poco todo sanará. La operación Roraima continúa en pleno desarrollo en el estado Bolívar. 13 minas ilegales fueron desmanteladas en el embalse Guri. Y al mismo tiempo la Fuerza Armada está desplegada en la operación neblina en el estado Amazonas. La misión es la lucha contra la minería ilegal y la protección del medio ambiente. La misión es el사 intercambio. La misión es la hilo contra44. La misión es la lucha contra今天. Gracias.